Aguardiente Llanero, a lo que vinimos vamos, te trae al rey del chupe, Jonales Castaño, con todos sus éxitos, con todos sus éxitos. Los dos en una simple relación, amigos con derechos y cada quien para su casa, y que me traigan más guaro, porque hoy sí quiero beber. Este viernes 9 de octubre, 8 de la noche, en Palo de Agua, el sitio de los grandes eventos en Granada. Compra tus boletas en tecnología móvil 4G, informes de palcos y reservas, 314-297-5185, el rey del chupe, Jonales Castaño, en concierto.